Sufrí un derrame cerebral así como lo escuchan. Estuvo, créanme, a nada de que la desconectaran y perdieron la vida porque los médicos no encontraban una solución a su caso. Hoy en día vive para contarlo. Damas y caballeros con ustedes, Erika Vergara. Fue un día lunes, ese día yo no podía dormir. Yo llegué a la lonchera, eran las 3 de la mañana. Estabas amasando y ya no supiste nada. Estaba yo tirada. Me decían Erika, no me hagas caso, dice. Que yo estaba bien grave, me llevaron de la ambulancia de emergencia. Pues yo no supe de mí, estaba como muerta, no supe. Es cuando yo estaba en el hospital y exactamente estuve 21 días en coma. Estaba yo demasiado bien mala, demasiado entubada. Querían que mis hermanas firmaran mis papeles porque aquel cosa que me pasara. Estuve casi 8 de encrófano. Me abrieron por mi cabeza. Tengo 40 calapas por mi cabeza abiertas. Me querían desconectarme. Y mis hermanas dijeron que no. El 21 día yo me despierté. El doctor a cada rato me decía, ¿cómo se llama? ¿Cuántos hijos tiene? Y un día le dije al doctor, ¿ha de pensar que estoy loca? Me dice el doctor, no. Lo que pasa es que usted le dio un derrame cerebral. No toda la gente vive, dice. Murieron 14. Todos murieron. La única que yo viví. Yo por eso yo agradezco a ellas que mis hermanas nunca me dejaron. Mi hermana ya se preocupaba para darles comida a mis hijos. Hola a todos, sean bienvenidos a Bajo el Sol Podcast con el Churro. En este episodio les estoy transmitiendo desde Anaheim, California, en Estados Unidos. Y les traigo una invitada de lujo porque nos va a contar la historia que cambió su vida. Así como lo escuchan. Fíjense, es una guerrera porque así le vamos a llamar en este episodio. Sufrió un derrame cerebral así como lo escuchan. Estuvo, créanme, a nada de que la desconectaran y perdieron la vida porque los médicos no encontraban una solución a su caso. Nuevamente recayó en su caso este año a inicios del 2023 por un choque. Entonces, fíjense, hoy en día vive para contarlo. Damas y caballeros, con ustedes, Erika Vergara. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida aquí a Bajo el Sol Podcast. Hoy yo tenía muchas ganas de que tú estuvieras aquí, la verdad. Desde Acapulco me la estuve contactando, Erika, para que ahorita que estoy de vacaciones aquí en Anaheim, California, dije, ¿sabes qué? Quiero grabar con Erika y aquí estamos ya listos para grabar. Y yo estoy muy emocionado de esto. Pero bueno, excelente. Antes de empezar a hablar sobre estos días difíciles para ti, me gustaría ir aclarando algunos puntos. La intención de esta entrevista es que ustedes conozcan casos difíciles que a la gente común le pasa todos los días. Y quiero que sepan que ahorita, como le pasó a Erika, le puede pasar a cualquier persona en este momento, en cualquier momento de sus vidas, realmente. Entonces, me gustaría que fuéramos respetuosos a la hora de comentar si así lo deciden o cualquier otra cosa. Fíjense, primero, antes de comenzar, aquí también a Erika le traigo un mezcalito de estos de Mojileca. Recuerda que Mojileca es la marca que me está patrocinando estos Bajo el Sol Podcast. Entonces, vamos a abrirlo. Por favor, Erika, tú primero. ¿Dónde está tu vasito? Ahí lo tienes. Listo. A ver, sírvete tú. Sírvete tú ahí como quisieras. A ver, aquí en la cámara, para que se vea aquí. Así, mira. Es un mezcalito artesanal completamente de Guerrero. Entonces, aquí muchas gracias al buen Jorge de Mezcala Mojileca, que es el que está haciendo pues esto, esto posible. Miren nomás. Qué rico se ve. ¿A poco no? Entonces, aquí está. Vamos a probarlo. A ver, ¿qué tal te parece? Está bueno. Está bueno. Pero bueno, primero, Erika, me gustaría que me hablaras de ti. ¿Qué hacías antes de tu derrame cerebral? ¿Eres una mujer con hijos? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Cuéntame. Yo tengo, yo tengo, bueno, ahorita tengo 49 años. Cumplí en septiembre primero. Y tengo cinco hijos. Ok. Ahorita está, viven aquí contigo, ya son grandes, son chiquitos. Dos en Tijuana. Ok, tienes dos en Tijuana. Ya son mayores. Dos en Tijuana mayor, sí. Ok. ¿Y los otros son peques? Sí, de aquí dos. Tengo tres aquí. Primero, ¿dónde trabajabas antes de tu accidente? ¿Tenías otros trabajos antes? Trabajaba en la lonchera. ¿Trabajabas en la lonchera? Sí. ¿Pero antes de la lonchera tenías más algún otro trabajo antes? No, es más el único trabajo de la lonchera. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que hacías, por ejemplo, ahí en la lonchera? ¿Qué es lo que tú hacías todos los días? Yo soy la cocinera. Ok. La que hacía la comida. Ah, y eso es levantarse temprano, me imagino, ¿no? Porque para que todos salgan de las compañías, de las fábricas ahí. Sí, porque la dan como, esos lugares dan como 15 minutos y andan chingas de volada. Sí, anda para allá y para acá. Sí, así, de volada, sí. Ok. Oye, está muy padre eso. Para que no sepan aquí las personas que es una lonchera, aquí en Estados Unidos es como un tipo de, ¿cómo decirlo? Es como un carrito. Un carrito como una camioneta grande que, pues, sirve comida, pero creo que tienen sus rutas, que yo sepa, tienen como ciertas rutas. Ah, las rutas, ajá, sí. Ajá, ciertas personas van como que a este punto y de ahí están moviéndose de lado a lado, de lado a lado, así, ¿no? Algo así. Y hay una, hay una persona que conduce y la que atienda a los clientes y hay otra que cocina. Tú eres la parte de cocinera, ¿no? Sí. Ok, oye, qué padre, qué bonito trabajo. Por ejemplo, ¿cómo aprendiste tú a cocinar? Yo, bueno, yo empecé a, desde que estaba chica, tenía diez, yo me acuerdo que tenía nueve años cuando yo empecé a cocinar. Oh, súper. Yo solita me enseñé. Súper, ¿y qué hacías? ¿Cuáles fueron tus primeras así como comidas? La única, porque me enseñó una señora que se llamaba Doña Lucita, Doña Lucy, que ya murió la señora. Ok. Ella me enseñó cómo hacer mole. Ok. ¿Le sale bien el mole, entonces? El mole, sí. Oye, qué padre, Erika. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿tú sabes más o menos la fecha de cuándo ocurrió tu accidente, aproximadamente, de lo que te acuerdes? Noviembre 5 de 2018. 2018. 2018, ya tiene cinco años. Voy a tener cinco años en noviembre 5. En noviembre. Oye, oye, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Es reciente esto, casi, casi. Ok, perfecto. Oye, por ejemplo, Erika, ¿a qué horas te levantaste tú ese día o a qué horas entrabas a trabajar? Exactamente, ese fue un día lunes, que va a ser el día cinco. Ese día yo no podía dormir. Ok. Yo no podía dormir, como que me desperté temprano y ese día es cuando cambian el horario. Y yo llegué a la lonchera, eran las tres de la mañana. Y me fui bien temprano, pues yo no podía dormir. Todavía yo me fui a la lonchera, ya tenía todo, hacer todo lo que iba a ser de la comida de la lonchera. Y aparte, después ya tenía todo listo. Nada más lo único que estaba yo esperando, que llegara de la tienda, como la tienda la ponen a, ¿cómo la...? ¿En cierta hora la ponen? Ajá, y ya me fui a las cuatro de la mañana, ya me fui a la tienda, lo que me faltaba, llevaba las tortillas, todo lo que me faltaba. Luego me fui y me metí a la lonchera, me ordené mis cosas y ya me puse a hacer masa. Ok. Me puse a hacer masa y pues ya de ahí, pues como yo soy bien desmadosa, pues soy bien desmadosa. Y me decía, Erika, no me hagas caso, dice. Y yo decía, pues yo no me acuerdo, me dice que muchacho, que limpiaba la lonchera, que yo tenía hambre. Pero yo, le verdad, yo nunca tomaba, yo no comía así que decías comida temprano, tomaba café nada más. Después de ese día, pues yo estaba haciendo masa en la lonchera, pues ya no supe de mí. ¿Tú notaste alguna señal, no sé, por más mínima que sea, sobre lo que te iba a ocurrir ese día? No sé, algún malestar, minutos antes, horas, días antes, cualquier cosa, ¿notaste algo? Yo pienso en eso, cuando va a haber muerto todo eso, que anda el pinche animal, que empieza como un búho. Ese día yo sentía mi espalda, mi espalda toda así, como chino, chinito, ¿ah? Ok. Y antes de pasar otro día, yo trabajaba de lunes a viernes. Y entonces un viernes, antes de que me pasara mientes, le dije a un señor que se llamaba Chavita, ese murió, el señor murió. Y el señor don Chavita, le digo, también el muchacho, ¿sabes qué? Aquí va a haber muerto. Aquí va a morir, va a haber muerto aquí porque anda el pinche búho. Ay, Erika, estás loca. Le digo, nada más digo que sea que sea, porque yo, cuando va a pasar una cosa, yo, 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 como decir, este, yo, muchas personas no creen, y yo creí ese día. Y entonces, a mí en la lonchera, cuando, antes de, cuando me pasó, antes de que me pasara eso a mí, este, ya andaba el búho, el búho, uuuh, se escuchaba, hasta sentía mi espalda así, como chinita. Y le dije al muchacho que le metaba a la lonchera, ah, estás loca tú, ok, está bien. Y sí, es cierto, ahí murió, me pasó a mí eso a mí. Y también un señor que murió, el señor, yo, a mí me pasó el día cinco, y él murió el día ocho, se llamaba Chavita. Y el señor, ¿cómo me quería el señor? Ay, mira, era el salvador, era del DF. Ay, mija, dice, te quiero mucho. Y también su esposa, me conocían, ah, y ya, el señor, ese día, ese día me abrazó y todo eso, a mí me pasó exactamente el noviembre cinco. Entonces, ¿cómo sucedió? Después de que tú hayas ido a comprar a la tiendita que me dijiste que comprabas ahí las, lo que necesitabas, tus ingredientes, ajá, tus ingredientes para cocinar, estabas amasando, o sea, tal cual estabas haciendo masa. Estaba haciendo masa, para hacer este, masa que iba a hacer este, quesadillas. Ok, a mano. Con quesadillas, hermano, sí. Pero ya de ahí yo no supe, ya no supe nada. O sea, nomás te acuerdas que estabas amasando y ya, ya no supiste nada. Nada más lo que supe que yo me dejaron, me, estaba yo tirada. Y aún me vi un muchacho que yo estaba tirada, es cuando yo supieron que le hablan a mis hermanas, a mi hermana, a la señora que yo trabajaba con la pati, le hablan a mis hermanas, que yo estaba bien grave, me llevaron de la ambulancia de emergencia, y aparte tenía bien poquito de pulso, poquito de pulso. Sí, sí estabas grave. Me llevaron, sí, estaba ya, me llevaron a uno, uno, uno hospital que estaba cerquita, que es donde está la Ana Gambuleva, pero ese lugar no estaba especial lo que yo ocupaba. Entonces me llevaron a Santana Global, en nuestro hospital. Entonces en ese lugar, este, pues yo no supe de mí, estaba como muerta, no supe. Nada más lo que yo sabía, es cuando yo estaba en el hospital, entubada, y un montón, me puse demasiado gorda, pero demasiado, estaba inflada, inflada. Ya después, te has de cuenta que el 21 día, yo me desperté, es cuando me desperté, pero antes de eso, ya hablaban con mis hermanas, que pues ya, que me entubaran, que me, como que me, me querían desconectarme, y mis hermanas dijeron que no. Pues mi mamá no sabía, y una, no sé quién le dijo a mi mamá, pues mi mamá, pues ya como madre, pues ella, pues, viene corporada, como yo estaba. Y ya no, no le quería decir a mi mamá nada de eso, pero ya ves que mucha gente, habla, antes de decirle a uno, la gente no, dijeron a mi, a una señora. Y luego me dijo a mi mamá, Erika está así, que no sé qué tanto, va, pero ya, mis hermanas se enojó con esa persona, que le dijeron a mi mamá, dice, mejor, nosotros, me hubieran sido mi mamá, no ustedes, la persona que le dijo a mi mamá, a mi hermana. Y a mi mamá, tanto, pues, llorando, mi mamá, que no, que yo, como yo estaba, pues, estaba, estaba de, estaba demasiado, yo, bien mala, demasiado, entubada. No, pero antes de eso, es que yo quería que mis hermanas, este, firmaran mis papeles, porque aquel cosa que me pasara. Y mi mamá, mi mamá dijo que no, y bueno, mis hermanas hablan, y ellos van, y yo que no, y que no, que no, que no. No querían firmar ni una de ellas. Y también, nada, de mis hermanas, pues, mis hermanas, eso nunca me dejaron, a ver, mi hermana, todos mis hermanas trabajan en las loncheras. Y mi hermana, mi hermana dejó un día de, ese día cuando mi hermana estaba trabajando mi hermana, esa persona le quitaron a mi mamá su trabajo a mi hermana, y todo porque yo estaba en el hospital, pues a veces a las personas no les importa que uno esté enfermo a ellos les importa su trabajo y a mi hermana ese día le dejaron su trabajo, mi hermana dejó de trabajar bueno, la ¿cómo decirle la palabra? le quitaron el trabajo o sea, la despidieron a mi hermana, la despidieron porque no fue a trabajar porque tú estabas grave como digo yo, a veces no nos importa a ellos les importa su trabajo y yo sabiendo que yo estaba enferma y todo mi hermana dejó de trabajar para verme para el hospital yo por eso yo agradezco a ellas que mis hermanas nunca me dejaron si, tus hermanas por lo que me cuentas hicieron todo lo posible para estar contigo estos días que posiblemente iban a ser los últimos para ti si, pues mi hermana ya mi hermana nunca me dejó y mis hermanas todo, ¿verdad? pues yo estuve mucho al pendiente de mis hermanos de mis hijos ella sabía darles de comida como yo tengo los tres pues es Carla Melanie y Yosha mi hermana ya se se ocupaba para darles comida a mis hijos muchas veces como digo nunca lo agradecemos o lo decimos así nada más y que padre de tus hermanas que hayan hecho ese gesto contigo que realmente te hayan apoyado en los momentos realmente donde se ve pues una como la familia que la familia donde uno se une donde realmente todos se unen todos nos unimos antes aquí para la gente que aún no esté como en el mismo canal que yo que es un derrame cerebral pues bueno básicamente este mismo se puede ocasionar cuando se bloquea el flujo de la sangre entonces a partir de una parte del cerebro cuando por ejemplo un vaso sanguíneo se rompe o sea un vaso sanguíneo cualquier ven arteria cualquier cosa se puse abre se rompe lo cual puede dañar o destruir las células cerebrales básicamente pues un derrame cerebral es una de las principales causas de muerte y discapacidad a largo plazo en los adultos principalmente también existen dos tipos de dos tipos principales de derrame cerebral el primero es el isquémico es cuando ocurre un coágulo de sangre que bloquea un vaso sanguíneo vital para el cerebro y las causas más comunes de este mismo derrame cerebral isquémico es la acumulación gradual de colesterol en los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello o sea una trombosis y los coágulos de sangre que se encuentran en el corazón es una embolia entonces el segundo tipo principal de un derrame cerebral es el hemorrágico entonces este mismo es similar al otro pero este ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro de igual manera se rompe pero una arteria sangra dentro del cerebro entonces aumenta la presión dentro del cráneo entonces causando así básicamente una inflamación del tejido cerebral y daño a las células del cerebro cuando estos vasos sanguíneos del cerebro estallan o sea ya de mucha sangre explotan se le llama hemorragia intracerebral cuando el sangrado se produce en el espacio entre el cerebro y las membranas de este mismo que lo recurren al cerebro se le llama hemorragia subaracnoidea entonces Erika tienes tú alguna idea por qué te sucedió el derrame cerebral no sé eras una persona que se estresaba mucho eras una persona a lo mejor que no dormía o cuéntame más o menos puede ser puede ser porque yo cuando estaba en la lonchera yo soñaba estaba yo pensando lo que iba a ser el otro día de la lonchera y aparte cuando tenía un hijo que andaba mal en Tijuana esto también yo me estresé de tanto me estresaba que andaba pues en la calle andaba pues de un vicio de la droga bueno y hasta la vez ¿verdad? entonces pues yo tanto pensar y pensar y pensar a veces a nadie yo le decía me quedaba yo sola sola nunca le decía a nadie a nadie y aparte yo no dormía mucho no dormía bien yo dormía nada más como cuatro horas pero yo pienso que es lo que más me afectó porque no trabajaba las ocho que uno tiene que si las ocho programadas que se supone que debes de dormir las ocho horas no y aparte que me pasa eso a mí también también me pasó otra cosa a mí exactamente voy a tener yo me acuerdo en dos años o tres años también me operaron por mi cabeza me operaron por mi cabeza ok ¿qué tenías? pero yo ni pensé lo que pasa cuando yo estaba chiquita yo tengo ok yo cuando yo tenía como seis meses o un año yo tenía esos cuadros no me afectó que me dio un derrame cerebral y entonces el doctor lo que quería ellos es chequearme para que no me diera otro derrame entonces si yo ni pensé yo tenía una cita con el doctor me dijo que tenía algo de emergencia ¿verdad? que me dieran uno que me operaran mi cabeza pero yo nunca pensaba nunca pensé que era una cosa riesgoso yo ni pensé ah pues está bien lo que va a pasar va a pasar y es todo ¿para qué voy a cesarme? y ya pues yo no a mí me son las cosas fáciles ¿verdad? ya cuando yo supe no la voy a vamos me dijo que fue medio temprano sin comer ni nada de eso y ya me me puse donde la presión todo eso y yo me puse me puse bien no me puse nerviosa ni nada porque digo si uno se pone nervioso ella solita se los doctores no pueden hacer nada ¿verdad? y ya me digo ah solamente lo de arriba lo de arriba decide y es todo ¿para qué voy a cesarme? no pero ya después me dijeron que ya pero cuando yo ya estuve casi ocho en kilófano y mamá preguntando como yo estaba y todavía no me respetaba no dormía todavía me despertaba perdona eso fue cuando cuando tenías los seis meses dijiste no eso me pasó eso no digo cuando yo estaba chiquita no me afectó pero yo cuando estaba chiquita que me dio el derrame todo eso a mí no me afectó ok ahora el doctor quiere afectarme el doctor me chequeó para que no me diera un derrame entonces exactamente tengo mi así por mi cabeza tengo cuarenta capas por mi cabeza abierta ok que me abrieron hace como dos o tres años que me operaron de nuevo pero pues yo me siento bien ok yo me siento bien y el doctor me están chequeando por lo mismo que no me va a dar otro derrame o un infarto todo eso si por control más que nada para que no no pase a mayores ok los síntomas principales de un derrame cerebral pues primero es la confusión o dificultad para la comprensión también dificultad para hablar para hablar los mareos o problemas de equilibrio y o de coordinación la pérdida de conciencia los problemas con movimientos o al caminar llegan también a presentar convulsiones dolores de cabeza severos sin alguna pues causa conocida problemas de visión como ceguera o pérdida de la visión en uno o en ambos ojos también la debilidad o entumecimiento de la cara el brazo o la pierna especialmente en un lado del cuerpo por ejemplo ya sea en la parte izquierda o derecha entonces otras señales menos comunes ya de un derrame cerebral son las náuseas repentinas los vómitos o fiebre pues no causada por una enfermedad viral la pérdida breve o cambio de conciencia tales como desmayos confusión convulsiones o estado en coma entonces Erika tú tuviste algún síntoma de estos hasta hoy en día tienes ahorita no ahorita no tienes nada o sea estás normal como estaba siempre recordemos que un derrame cerebral es la quinta causa de muertes en Estados Unidos y la número séptima en México es muy muy importante pues dormir sus ocho horas como ya a lo mejor muchos lo escuchan muchos duermen menos pero créanme que el sueño es igual de importante que pues cualquier otra cosa es parte de tu salud realmente si tú no duermes o digo esto lo digo en general a cualquier persona si una persona no duerme se llega a estresar y llega no sé a tener cambios de humor cualquier cosa ¿no? es bien importante créanme que es bien importante dormir si no puedes dormir a las ocho duerme unas seis o lo máximo que puedas dormir después estas horas pues las puedes reponer tómate una siesta unos 30 minutos una hora repon repon un poco esas horas pero es muy importante dormir descansar el descanso para los ojos es bien importante porque así el cerebro está trabajando bien es como un motor de un carro yo lo he explicado anteriormente en la escuela o cualquier otra persona se lo explico es como un motor del carro el cerebro entonces ahí es donde podemos hacer estas expresiones podemos hablar o sea todas estas señas y lenguajes los estamos transmitiendo a todo el cuerpo y por eso estamos pues haciendo todos los movimientos los sentidos cualquier cosa entonces créanme que es bien importante que un motor de un carro ya sea un Ferrari un bochito el que tú quieras funcione correctamente por el simple hecho de que necesita tener a lo mejor su aceite cualquier cosa pero necesita el motor estar funcionando para que todo el carro funcione es lo mismo con las personas entonces es bien importante como les decía yo dormir bueno Erika aquí vamos a hacer un pequeño corte comercial ahorita regresamos en un momento vamos a hacer una promoción del mezcala mojileca entonces ahorita regresamos no se despeguen de aquí aquí yo tengo ya mi me serví otra vez tú cómo vas está bueno verdad para que va que así lo estamos disfrutando está muy bueno realmente está muy bueno ahorita nos vamos a poner bien pedos Erika con esto como estamos en la entrevista vamos a acabar bien mal pero bueno ahorita regresamos en el corte comercial no tienes nada que tomar para esta entrevista pues no te preocupes aquí yo te tengo una opción increíble que te va a encantar has probado tú el mezcal bueno es una verdadera delicia principalmente si lo hacen en Guerrero ahora imagínate un mezcal de sabor hay muchos diferentes por ejemplo está el de chicle el de fresa chocolate maracuyá tamarindo coco nuez café el que tú quieras el que tú quieras te lo pueden hacer aquí miren aquí yo ya tengo tres sabores de los que más me gustan el primero es uno de café es una verdadera pasada de lanza si te gusta el café y lo puedes combinar con tu mezcal favorito mira segunda opción tenemos aquí uno de maracuyá este es un sabor más tropical por si a ti te gustan los sabores más tropicales aquí lo tienes mejor y por último tenemos la joya de la corona aquí justo con la temática de cocos de acapulco algo delicioso hasta lo voy a limpiar miren tenemos el de coco es una verdadera miren ni les cuento este pruébenlo porque va a ser su favorito entonces estos tres mezcales les van a encantar a ustedes ya saben para buscarlos aquí les voy a dejar en la descripción su contacto para que lo sigan porque no son una verdadera pasada de lanza y son excelentes para sus reuniones eventos bodas lo que ustedes quieran no se van a quedar sin ser lo principal de la fiesta ya saben mezcales a mojileca tradición y sabor guerrerense oye Erika estoy enterado que estuviste ahorita por lo que nos comentas estuve 21 días en coma 21 días en coma si dios es casi cumpliendo el mes entonces wow y me entubaron ahora tengo aquí entubado estás entubado a ver de que parte oye ok ahí se te ve la marca que estás entubado entonces ok ya vi la que te cerraron un poquito ok oye impresionante realmente sin palabras que se siente ah pues yo no sentí nada yo no yo no sabía yo no sé yo estaba vida estaba muerta no sabía pero no escuchabas nada no nada más lo único que yo lo que yo soñé ese día soñé ese día yo veía todos los hombres toda gente como de hospitales todo de blanco de blanco eso cuando fue cuando antes de que te ocurriera cuando estaba en coma y aparte veía un señor grandote grandote con un pelo así bonito chino así bonito muy guapo con un este mucho este barba ajá sí y una de esas blancas grandototas un grande ¿qué hacían ahí en tus sueños ellos? ah pues yo pensaba que estaba de osito conmigo y estaba también porque había muchos también este de blanco todos estaban rodeando tu cama de blanco entonces dices que no no escuchabas nada no podías hablar evidentemente nada pero no escuchabas nada los ojos estaban cerrados completamente nada cuando estaba dormida así y no veía veía todos desde como en hospital toda mucha gente lo imaginaba tu cerebro para los que se estén preguntando que es estar en estado de coma es un estado profundo de inconsciencia una persona en coma está viva pero es incapaz de moverse o responder a su entorno este mismo se puede presentar como una complicación de una enfermedad subyacente o como resultado de alguna lesión tales como los traumatismos de cráneo los profesionales han establecido una clasificación en la que se establecen de 3 a 4 grados distintos de coma digo para mí es demasiado tiempo créeme o sea como te digo es casi un mes es muchísimo o sea literal o sea como como o sea ahorita como lo ves como te lo imaginas como lo sientes dices wow no si porque este cuando estuve cuando estuve 21 días en coma en coma pues muchas personas que yo yo conozco que tienen hasta 4 o 5 años ahí todavía en tu barras todavía este que no se despiertan y entonces este yo estuve ahí todo eso y ya cuando me pasas a mí haz de cuenta que yo me desperté haz de cuenta que el 21 día es cuando yo me desperté pero gracias a Dios yo sabía quien era la persona y yo lo único lo único a veces yo no puedo pronunciar bien las cosas bien es lo que me falta eso ya lo tenías antes de tu derrame o eso pasó después de tu derrame no ya cuando no ya cuando no ya cuando yo me desperté y todo eso que ella me pusieron a la cita del doctor me estaban dando terapias pero ya no pude porque empezó lo de COVID terapias de qué del habla del habla del lenguaje terapia del lenguaje sí porque aparte no puedo pronunciar bien las cosas no puedes pronunciar la R no muchas cosas que puedo 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 puede ser como hablar muy bien las cosas bien no ok se te dificulta todavía exactamente y pues bueno ok ok y no pienses retomar esas terapias de lenguaje ahorita no después ya no hablo bien no bueno también sería un buen consejo que tomaras esas terapias por qué no para para pues escucharte para que hablaras mejor claro está bien entonces por ejemplo ahorita cómo comías cómo respirabas dices que te hicieron aquí una verdura aquí en mi panza aquí entonces se me ve aquí en la panza aquí aquí donde yo comía oh aquí yo estuve desde ese tiempo yo no comía no comía pues comía en la boca nada más aquí comían en mi panza ok sí o sea ahí te abrieron te metieron una sonda algo así sí por la sonda te van de comer sí y aquí este del cuello es como para respirar pues yo no sé me entubaron pues yo pienso para eso bueno yo yo pienso que es este para respirar y este como me comentabas el que tienes en el estómago es para comer era para comer entonces te alimentaban por ahí y te respirabas por aquí digo me imagino que tampoco puedes hacer esas cosas fáciles como respirar ¿no? o sea este al momento de respirar es una energía que el cuerpo está haciendo ¿no te dijeron qué te daban de comer? ¿de qué te alimentaban esos días? ah no pues nada más una cosa yo pienso que de líquidos líquidos yo pienso no sé sí porque no comía comida sí 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 era líquidos para que ocupiera por la sonda líquidos sí entonces no escuchabas me dices nada de lo que decían o hablaban los doctores nada no completamente nada o sea como que te bloqueaste desde ahí y te desbloqueaste los 21 días 21 días en coma sí porque le preguntaban parece que mis hermanas o mi mamá hablan con el doctor porque ellas preguntaban dice que ellos preguntaban más o menos qué tiempo iba a estar en 21 días le dijo al doctor que 21 días me iba a despertar exactamente el 21 días yo me desperté hay gente que dura más como me dices mucho más en eso sí wow es que es impresionante cuánto tiempo lo que puede hacer un cuerpo humano ok fíjense cuando el corazón está estresado pues bueno su corazón trabaja más eso es evidente su presión arterial aumenta y los niveles de azúcar y grasa en la sangre pues todo aumenta evidentemente estos cambios pueden hacer que sea probable que se forme un coágulo de sangre y llegue pues al cerebro provocando así pues como les decía el derrame cerebral Erika tú me comentaste al principio del podcast que a ti te querían desconectar la pregunta es ¿por qué te querían desconectar? porque le dijo el doctor que me querían que yo supe que mis hermanas querían que conectarme el tercer día y mis hermanas le hablaron de emergencia y digo que no y mis hermanas que no y que no y mi mamá dijo que no y mi mamá me dijo que no importaba que yo me quedara como vegetal que ella me iba a cuidar me dijo mi mamá si mi mamá me decía mi asalabé me dice mi mamá yo agradezco a mis hermanas y a toda la gente que todos estuvieran al pendiente de mi mi familia que me vinieron de Houston mi hermana que vino de Acapulco mi hermana Sheila pues toda mi familia yo agradezco porque es donde uno se une la familia donde la verdad no importa cuando uno hay fiesta uno en chinga uno pero también cuando uno uno está enfermo uno se une también exactamente cuando me iban para mi casa de cuenta que yo me desperté llegó mi tía y mi abuelita pero yo sabía quién era la persona o sea me dijo mi primo prima yo pensaba que yo no sabía quién era la persona pero gracias a Dios que yo sabía quién era la persona y yo le digo ay primo pues soy yo Erika tú has de pensar que yo no estaba bien pues pero no como de que no si yo estaba mejor que ellos yo pienso o sea no pensaba ellos no creían que tú lo recordabas exactamente sí porque me preguntaba pero antes de eso el doctor a cada rato me decía cómo se llama de qué año de qué año eres cuántos hijos tienes y un día le dije al doctor ya no estaba hablando preguntame de lo mismo digo yo doctor has de pensar que estoy loca me dice el doctor no lo que pasa que usted le dio un derrame cerebral no toda la gente vive dice usted dice usted se va a llamar Erika Milero usted fue en mi lado murieron 14 todos murieron la única que yo viví todos murieron derrames puros de derrame cerebral todos se murieron sí mi mamá que nada más escuchaba cómo gritaba la gente cómo lloraba sí y ya pues en un lugar en un lugar donde donde está pues en oraciones en ese lugar mi mamá cada rato iba mis hermanas iba también bueno también fue el pan el pan el pan el señor que viene a chequearme el obviamente el padre el padre de la iglesia se trajeron un padre de la iglesia para que te viniera a bendecir también sí sí ok y luego también me tuvieron muchas oraciones en muchos lugares sí 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 en muchas oraciones me tuvieron allá Salvador Honduras de muchos lugares sí ya depende pues la creencia de las personas de todos y toda la gente todo y como yo soy este yo cuando la gente yo hablo yo ya sé que soy bien desmadrosa con toda la gente y todos me quieren y luego me dicen pinche Erika es una cabrón de las siete vidas como el gato siete vidas como el gato digo todavía me faltan todavía me faltan seis oye qué padre Erika la verdad que que estés aquí con nosotros todavía contando esta tú pues lo que te pasó lo que te pasó para así decirlo fíjense los los síntomas que llegan a durar de un derrame cerebral pues bueno este proceso pues puede provocar algún síntoma neurológico que suele durar menos de 24 horas con algunos de los síntomas mencionados como les dije depende cada paciente también como nos mencionó Erika entonces unos duran más unos duran menos pero todo eso depende qué hacer en caso de un derrame cerebral bueno mi recomendación siempre va a ser ir a un hospital o una clínica de salud cercana la más cercana la más cercana realmente es muy importante que el paciente reciba una atención médica inmediata tan pronto como sea posible de un profesional no de amigos de un profesional realmente aquí pues básicamente es tiempo así miren que se debe de usar así rápido porque este tiempo pasa 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 no utilizar remedios caseros ni todas esas madres la neta que estamos acostumbrados a hacer nosotros los mexicanos nada de eso entonces pues sí pues es un estado grave ¿no? desde que empieza a ocurrir un derrame cerebral es importante cuidar el tiempo antes de que ocurra una tragedia ¿es curable un derrame cerebral? pues bueno el tiempo de recuperación de este mismo es diferente como les mencionaba para cada persona ya sea que puede llevar semanas meses o incluso años algunas personas se recuperan por completo pero algunas otras tienen discapacidades a largo plazo o de por vida tú dices que realmente te sientes tal cual como siempre te has sentido hoy también sí otra cosa ¿verdad? ya no he dicho ¿verdad? cuando me pasó eso a mí fue noviembre 5 ¿verdad? noviembre 5 exactamente el 25 en el día me llevan para mi casa ¿el 25 de diciembre? no de diciembre 24 o 25 25 25 me llevan para mi casa sí ok y te llevaron esa idea de noche buena sí noche nueva ¿se llama noche nueva o noche buena? sí el otro día fue el 25 para mi casa ya ha estado mi familia ya parece que a mi hermana a mi hermana ya pienso que le dijo el doctor que al otro día me iban para mi casa estaba toda la familia bien contenta y todo hasta me puso en un grupo de la chona y yo cuando yo llegué me llevaba una para sentar como una como una como una como esta sillita una sillita y yo le digo ¿sabe mamá? y agarra y yo estaba yo en pelona y yo le digo ¿sabe mamá? eso lo va a tirar y lo quité a la chinga y lo voy a poder 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 de nuevo o sea básicamente como si fueras niña de nuevo y ya lo quité y ya empieza ya empecé a caminar y ya le digo mamá esa chinga yo no la voy a tirar lo voy a quitar no lo quiero y empecé yo a caminar hasta me puse a poner la chona ese día de ahí de una vez oye muy bien ¿por qué te cortaron el cabello? por nada más o porque porque necesitaba una hermana de Sheila mi hermana Sheila es la que vino a Acapulco es la que me hizo mi pinche pelo pero no porque no quería es porque el doctor lo ocupaba de que me quitaran mi pelo porque a mí de otra vez de emergencia pues me operaron por mi cabeza sí sí ok digo de igual manera pues me imagino que para meterte pues por eso sí y yo y yo aparte este yo me enojaba que decía que yo no iba a tener mi pelo ya bonito yo tengo me quedo más bonito mi pelo ándale ya se ve bien oye muy bien Erika la verdad eh cómo te sientes entonces hoy en día después de tu derrame dices que tal cual te sientes bien entonces o sea realmente te sientes bien pues bien ya no me estreso como verdad me cesaban yo no salía y luego ya hay que vivir la vida porque ya para tampoco de cesar no de cesar no para qué se va a cesar o no sí cómo te diviertes hoy en día ah yo hola se la paga para allá para acá saliendo para allá para acá sí por ejemplo dónde vas cuéntanos voy a bailar me gusta mucho a bailar a veces voy de jueves y viernes no miento de jueves a sábado soy de jueves y domingo de lunes a lunes casi casi una falta que fuera toda semana toda la semana ándale oye está muy bien Erika está muy bien que ahorita ya hayas decidido pues disfrutar tu vida cuántos años tienes dijiste cumplí 49 años cumpliste 49 cumpliste 49 ok y ahorita no trabajas ya no tienes trabajo no no trabajo la última que yo traté de trabajar ya no la hice para trabajar me puse nerviosa y ya para qué ya para qué sí te quedas de trauma entonces y luego aparte exactamente a los dos o tres meses ya tenía mi carro no porque yo no quería es que mis hermanas se van a trabajar y pues yo necesitaba cita con el doctor iba yo como voy todavía me da miedo andar en el freeway no voy al freeway nomás ando en calles como que me dio miedo ese andar en el frío ya ok yo no puedo andar en el frío solamente en calles ok o sea nomás aunque te tardes más pero andas así no digo no me importa pero si la gente llevan prisa yo no llevo prisa sí sí yo no llevo prisa no está bien que hayas decidido pues no estresarte ya por muchas cosas sí pues el estrés llega a ser muy 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 perro a veces con esos temas ¿no? así como como tu caso el derrame acumulación de estrés pom te paso el derrame hay que estresarnos todos igual lo menos posible lo menos que se pueda recuerden como les digo dormir distraerse es bien importante también la distracción todo eso es bien importante fíjate ¿qué tipo de personas están en riesgo de sufrir un derrame cerebral? pues bueno si tiene usted la persona que esté viendo este podcast unos 55 años o más si es hombre o tiene antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos sus probabilidades de sufrir un derrame cerebral son mayores el sobrepeso la inactividad física el consumo excesivo del alcohol el uso de drogas recreativas también es un factor alarmante que puede ocurrir pues bueno para un derrame cerebral entonces es importante todo lo que vemos en internet todo lo de hacer ejercicio lo de salir distraerse y así es bien importante créanme estoy enterado entonces después de todo lo que te pasó es hace cinco años aproximadamente que estuviste involucrada en un choque este año que te hizo recaer en el derrame cerebral cuéntame cómo sucedió este choque y tu visita al hospital de este año no tuvimos un accidente lo que pasa íbamos a Ayuto con mis hermanas pero este pues ya cuando fuimos allá todavía fuimos a ver a mi familia y luego fuimos a Las Vegas ya venimos para la casa y pues ahí tuvimos un accidente yo pienso que mi hermana o ella pues ya se durmió y pues ya estaba bien cansada y todo pues pasó eso pues gracias a Dios no nos pasó nada nada estamos bien tu hermana se durmió yo pienso que uno de mis hermanas no sé quién anda manejando de ellas ok sí una de mis hermanas o no sé quién manejó pero yo ya más cuando nos escuchamos pues el que nos pasó el este el accidente ¿cómo fue eso? de día de noche iba a ser como como a las dos como a la una de la mañana ok una de la mañana ya va a venir para la casa es que fuimos y veníamos pero ese día pues no mi hermana venía en el trabajo y todo y nos hizo fácil pues pero pues ni modo pues ya íbamos nueve personas ok en el carro en el carro gracias a Dios no pasó nada es lo más importante que yo pienso que me me espanté porque yo vi todo eso ¿qué tipo de carro? ¿era una camioneta? era un un carro grande ok era un carro grande sí para como nueve personas ocho personas ok y chocaron con qué así con un trailer con un trailer con un trailer que fuerte y cómo qué pasó se volteó el carro no nada más hizo como si vuelves así ok pero como se llama como pelando llantos yo tenía miedo porque llevaba la niña chiquita de mi hermana chiquita de como unos ocho meses no me acuerdo cuando era chiquita pues gracias a Dios no pasó nada gracias a Dios que estábamos bien lo único que lo que me pasó a mí el otro día que llegamos a la casa es el mismo día pues todo el tiempo iba a bailar y me dijo mi hermana chiquita dice oye gorda dice pase a bailar rato y yo pues al rato pues y va y todavía era como las 7 de la un domingo luego así de vuelta me voy a dormir yo cuando me fui a dormir un ratito como quería tratar de ir al baño sentía mi pie así aguadas aguadas mis piernas mis piernas y yo no sé que yo pienso que fue que me espanté ok y ya el otro día estuve en el hospital ya me chequearon y todo yo si me pasó otra cosa hijo de la chingada y ya pues ya de todos me pasó esa milla pues ya el otro día para mi casa hasta quería quedarme unos días ahí para que me cuidaran ahí en el hospital ándale oye entonces dices que después del choque recaíste otra vez o sea caíste en el hospital otra vez me imagino yo no sé pero me imagino yo que fue por que giraron y al momento de girar o la mejor por la panza por la cabeza ándale la cabeza está como girando completamente y a lo mejor al golpe final para frenar te golpeaste y eso pegó otra vez el cerebro con los huesos del cráneo y ya por eso te ocurrió otra vez el derrame cerebral bueno es como una recaída ¿no? pues ya me sentía bien ya el doctor me chequeó y todo ya apenas fui al doctor y estoy bien de todo estoy esperando que ahorita tengo una cita porque me van a entubar a ver cómo sigo porque me están chequeando ok y qué tal en el hospital qué te hicieron ahí en el hospital estuve quedando en el hospital que está aquí esa cita ahí desde State College ahí estuve en ese hospital y ya pues me estaban chequeando y todo pero pero estuviste internada ahí estuve como un día al otro día un día internada estuviste ok pues estaba yo estaba bueno porque estaba comida la comida estaba buena si ahí en el hospital no te quedé a salir entonces hasta le dije a mi hermana ¿sabes qué? aquí se me todo toda la semana para que me estén cuidando ok sí también oye sí pues sí es que recordamos que el cerebro es el órgano más importante es el motor de uno el motor del cuerpo humano sí pues sí es como como dices que te hubieras golpeado la cabeza trajo esas consecuencias básicamente ok ¿cómo es tu vida hoy en día después de estos dos accidentes? ¿en qué ha cambiado realmente? ¿todo en general? pues nada pues ya nada es como me dices hace rato lo mismo todo normal todo normal ya como así lo mismo que hacer de la casa y todo ¿te hacen estudios entonces hoy en día? las citas además los doctores también de corazón me están chequeando también así este fue un tambale el señor que me el doctor Lee que me operó por la cabeza todo eso yo me siento bien y ya me dijo el doctor que cualquier cosa que yo me sienta que ya esto que me fue al hospital pero gracias a Dios me siento bien oye que bien Erika fíjate está súper padre ¿qué tipo de estudios te hacen hoy en día ya en el hospital? me están chequeando también así de corazón me están chequeando la preciosa por todo pues te hacen o sea algún tipo de tomografía no yo aparte y aparte tengo diabetes ok tienes diabetes mi papá fue diabetes mis hermanos también tienen diabetes pero pues yo me siento bien ok Erika está súper está súper padre esta plática la verdad me gusta aprender más de todas las personas que invito dices que entonces te hacen algún tipo de examen de la cabeza si es que me meten en el tubo y ya me están chequeando a ver si no tengo algo en la cabeza que te meten ahí pero yo me siento bien una tomografía o resonancia si me meten me meten en el tubo ahí me están chequeando yo más escucho las ruidas y un ruido que meten en la cabeza te ponen unos tampones con resonancia entonces te hacen una resonancia entonces cada cuánto te la hacen otra no me han hecho otra que tengo la cita más de del tiempo que yo me enfermé nada más me he hecho como dos veces yo pienso que en ese que viene ahorita de esa semana me van a chequear de nuevo porque me están chequeando cómo sigo ok sí 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 para ver cómo sigue tu cerebro y todo ahorita ya entonces ni un choque no has tenido nada ahorita te has cuidado entonces bien pues sí yo sí sí está todo bien sí está bien ok Erika oye está súper padre mira pues fíjate primero yo creo que deberías estar completamente agradecida con la vida que te permitió vivir más tiempo dices que así de esa manera te diviertes tú vas a bailar vas a sales de fiestas todo a veces es tu desestrés por así decirlo no es así y sí no está muy bien Erika la verdad que que ya ahorita disfruten la vida hay que empezar para todos hay que empezar yo creo que un poco más a disfrutar la vida a vivir la vida realmente recordemos pues que a lo mejor aquí en Estados Unidos es complicado porque tú cuántos años llevas viviendo aquí bueno unos 27 28 no un momento ahorita el tiempo que está aquí unos 27 27 años 26 27 años y aquí yo tengo entendido que la vida de aquí es básicamente puro trabajo o sea realmente tienes que tener uno o dos trabajos y es pues por decirlo más estrés más estrés más estrés más estrés wow qué fuerte aparte de la renta que todo está bien caro y todo yo creo que viene la luz viene la renta y si la gente tiene que trabajar porque si no no la hace yo tengo entendido que tienes que tener uno a dos trabajos o sea fuerzas tienes que trabajar así o así para poder sobrevivir ya si por ejemplo si tienes una pareja hijos y así pues ya te pueden ayudar está impresionante mucha gente como les digo se llega a tener dos o tres trabajos yo conozco gente que tiene dos o tres trabajos y una de cuatro una de cuatro trabajos pero realmente créanme que qué complicado sería realmente no digo que sean conformistas con lo que tienen pero es importante también darse un respiro de vez en cuando es importantísimo pero bueno Erika bueno muchas gracias por esta entrevista estuvo increíble yo quería hablar contigo sobre este tema y agradezco profundamente que hayas abierto tu mente tu corazón hablarnos sobre un tema tan complicado como es pues bueno tu derrame cerebral por así pues así decirlo entonces la verdad te quiero agradecer tienes algún mensaje que darle a todas las personas que te están viendo que ahorita acaban de escuchar que te dio tu derrame cerebral y acaban de conocer tu historia algún mensaje que les tengas que decir pues sí pues sí porque a veces a veces mucho nosotros también que me pasó a mí la verdad este yo conozco un amigo que también está en coma también quedó un derrame él que está en el hospital pero muchas personas cada quien a veces pudo puso estrés pudo estrés que tiene uno de trabajo a mí a mí me pasó por mí a mí me pasó por lo mismo por lo mismo que no pudo pensando en el trabajo nunca salía y me decía mi hermana edica vamos a bailar me hacía como yo tonta mi hermana y no que iba a bailar ¿sabes qué es lo que ella hacía? no ya me voy a dormir me ponía mis zapatos y me dormía así con mi ropa que iba a bailar ahora que yo ahora que ya me enfermé todo eso que ya le voy a bailar ya que iba la vida porque ya ya que es como yo estuve sí en cualquier día se nos va exactamente la vida y aparte la persona que a veces no vamos al doctor ni nada a las citas y es no nos importa pues no ay pues voy a bailar y se olvida de la cita de los doctores así como yo tenía cita de doctor nunca iba al doctor nunca al doctor decía ay sí voy a ir nunca iba la más que una vez me dolió una vez o dos tres por la cabeza pero nunca fue el doctor yo pienso cuando me explotó es cuando me pasó es cuando me explotó la cabeza es cuando me llegó al hospital sí es por eso no dejemos para nunca para después lo que podemos checarnos hoy por así decirlo bueno Erika muchas gracias realmente estoy muy agradecido estoy muy agradecido realmente tienes que agradecerle a alguien ya para terminar pues a toda mi familia a toda la familia que están al pendiente de mí y toda la gente que todos me conocen y la verdad toda la gente me habla porque yo soy como habla con toda la gente y toda la gente y da cuando estuve en el hospital cuánta gente había venido en el hospital en verdad parece que había fiesta en el hospital venía una gente estaban en línea esperándome para meterme y tengo una amiga me tengo una foto que mi amiga me mandó la foto cuando yo estaba entubada estuve de muerte yo las tengo las fotos nos la puedes compartir para que la pongamos aquí enfrente esta foto sí ok más tarde nos la pasas y ya para que yo la ponga aquí pues como decirlo como de referencia estuve bien estuve bien entubada y estuve muy bien gorda ahí vengo la foto me la mandó mi amiga sí ok hasta luego veo la foto igual como yo estuve casi de como voy a la foto como muerta pues sí 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 bueno muchas gracias en nombre de mí del churro te quiero agradecer completamente te quiero dar un aplauso porque realmente y que viva la chonda realmente lo hiciste increíble Erika realmente lo hiciste increíble aunque a veces no se te reconozca fuiste muy fuerte en esos en ese punto fuiste muy fuerte luchaste luchaste y aquí te tenemos hoy en vida y ya puedes disfrutar más tarde el día de hoy es viernes hoy puedes disfrutar más tarde viernes vas a bailar para celebrar entonces muy bien Erika muchas gracias por esta entrevista chicos ya saben que se pueden suscribir a mi canal de YouTube seguirme en todas mis redes sociales que son Facebook Twitter Instagram y TikTok ahí estoy subiendo contenido todos los días y este podcast que es un proyecto nuevo que comencé este año 2023 que estoy mírense fíjense poquito poquito pero un pasito lento pero seguro lento pero seguro entonces es bien importante muchas gracias Erika por esta entrevista y pues bueno nos vemos yo también gracias a ti también gracias no gracias a ti por darme la oportunidad de haberme contado todo lo que te pasó no cualquiera lo hace créeme no cualquiera lo hace y tú lo hiciste realmente bueno muchas gracias Erika nos vemos nos vemos a todos suscríbanse y ya que chao chao chau 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 chau